En el corazón de la costa ecuatoriana se ha desarrollado la mayor producción platanera en América y es el Carmen al Norte de Manaví, donde se forjó desde hace más de 50 años una tradición que aúna el trabajo, dedicación y experiencia de agricultores y exportadores, logrando llevar la fina cosecha del plátano y otras variedades a todo el Ecuador y por supuesto, traspasar fronteras. No importa de dónde vienes, todo sueño es posible. Bueno, ImporFruit nace con la idea de querer tener nuestro producto acá en la mesa. 50 años dedicados a la producción de plátano barraganete en la zona del Carmen, Ecuador. Hemos querido llegar acá no solamente para satisfacer nuestro paladar, sino la de toda la comunidad extranjera. En ese sentido, el 8 de mayo del 2015, ImporFruit conjuntamente con nuestros socios, mi esposa Alba Mazón y Harry Mazón como socio. Empresa familiar dedicada a la importación de frutas tropicales, en especial el plátano barraganete. Los planes de ImporFruit es llegar a convertirse en ese socio estratégico que tú necesitas. El espíritu emprendedor de la familia Alcibar Mazón los llevó a fundar en el año 2015 ImporFruit S.P.A., empresa chilena con sede en Santiago, Maipú, que hoy tiene el reto de comercializar productos y frutas tropicales con el mismo nivel de calidad que en Estados Unidos y Europa. Misión Otorgar a nuestros clientes los mejores alimentos en estado natural y procesados, que se comercializan en el mercado de consumo masivo, cumpliendo estándares de calidad superior, acoplándolos a su ritmo y necesidades, bajo un esquema de calidad y atención personalizada. Visión Ser un referente de calidad y atención en el rubro de alimentos dentro del mercado chileno, interactuando de manera permanente con nuestros clientes, logrando aportar positivamente y en consecuencia a su entorno. Nuestros valores son atributos que nos hacen mejores en el mercado chileno. Pasión Calidad Confianza Seguridad Eficiencia Respeto Humanidad 50 años de experiencia en la producción de Plátano Barraganete 8 colaboradores 8 productos tropicales 80 clientes Entre mayoristas, distribuidores, industriales y empresas del Canal Horeca 400% de crecimiento en facturación durante su primer año Productos Plátano Barraganete Plátano Maqueño Oritos Babies Banana Mango Papaya Yuca Congelados de frutas tropicales y pulpas para jugo En Import Fruit nos interesa hacer crecer tu negocio, al convertirnos en tu mejor aliado, en el momento de encontrar los mejores productos y frutas tropicales. No se les irás, porque te ofrecemos una atención cálida y personalizada, una calidad superior como nos exige Estados Unidos y Europa. Y por sobre todo, stock permanente, porque somos productores. Cotiza con nosotros y atrévete a mostrarle lo mejor del trópico a tus clientes. Import Fruit SPA te da la oportunidad de contar con los productos que tus clientes tanto valoran, los sabores tropicales de su tierra. Trabajamos con las mejores productoras y empacadoras de frutas y cultivos, con permanentes controles y certificaciones sanitarias, y las mejores relaciones comerciales a largo plazo, con productores de primer nivel. Nos sentimos orgullosos de asegurarte calidad, stock permanente y un servicio personalizado. Conviértete en nuestro cliente y vive con nosotros la experiencia Import Fruit. Import Fruit. Alimentos de calidad. A su mesa. A su mesa.